Empieza el partido, regalado versus el niño, Ecuador y José Barba presentes en las canchas del Inter. A mí pregúntame. Amiguito, un poquito para acá, no sea malito. Bate uno, recibe cero. Uno para regalado, cero para el niño. Ecuador y José Barba presentes en el Inter. El canal de YouTube que te entretiene con los vídeos, los mejores vídeos. Bate dos, recibe uno. ¡No, nada! ¡Rяд de� Monza! ¿Qué va a hacer elrekterio? Oye, lo está acá arreglando. ¡No, nada! ¡Gracias! 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 ¡Dale, vamos de la casa! ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡7-0! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Se eleve el niño y le pasan la bola. No le pueden servir. Esa es la ventaja que le da a regalado. Chuyabola se le alza bien con eso. Si, chuyabola, los mellizos. Gartillo también le alza bien. ¡Grasa! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Equaboli y José Barba presentes en los canchos del Inter, el canal de YouTube que te entretiene con los videos de Equaboli. Equaboli, el canal de YouTube y el canal de Facebook de Equaboli José Barba. Ha terminado el primer 15. Favor regalado. Regalado ha ganado el primer 15.